amigo cómo estás estamos aquí en el bosque de alimentos número 3 miel pachaco mira guayacán tan hermosos y te quiero comentar hemos hoy trabajado en colocar materia orgánica en el suelo si aquí ves hojas de banano si ya unas secas y otras verdes y ves inclusive el tronco tronco del banano también y me sirve de biomasa por acá bueno por aquí no pude hemos puesto ya unos árboles unos troncos de árboles también por aquí más materia orgánica estoy pasando en medio del bosque un poquito más por aquí se me da una piña una piña mira este esta es la zona sin cobertura es decir si sin mulching y esta es la zona con mulching mucho menos maleza los árboles desde que le empecé a colocar materia orgánica si ha sido un factor muy importante en el crecimiento de los árboles recuerda que nosotros no estamos echando ningún tipo de fertilizante liguria ni sulfato de amonio ni otros fertilizantes químicos nada de eso y estamos reemplazando con materia orgánica principalmente hojas de de banano y también ramas de ciertos árboles que están al perímetro que aquí está la biomasa que le hemos puesto compro el propósito de cobertura que el suelo no esté directamente con el sol beneficiando al crecimiento de micro microorganismos microorganismos que a su vez están descomponiendo la materia orgánica si produciendo nutrientes en el suelo fíjate bien aquí tenemos una una ramas de unos árboles de unos arbustos también hemos puesto el día de hoy bastante materia orgánica si el inicial mente es el fuerte sea al principio es duro porque no hay nada de materia orgánica pero después es cuestión de mantener ya que es material de pocas áreas donde necesitas más materia orgánica lo colocas también ya los árboles están creciendo entonces da sombra y por ende no ayuda a que crezcan las malezas si también ya la solía la sombra de los árboles también está ayudando y cada vez se hace se hace autosustentable el bosque te voy a poner otra perspectiva del bosque que estamos aquí está el guayacán pachaco muy hermoso que entonces tengo que alimentos número 3 de que te quería compartir lo que hemos hecho hoy en cuanto a la colocación de biomasa principalmente hojas de banano hojas y tallos de banano y suscríbete al canal comenta no te saluda ricardo con tres